Todos lo sabemos, hay muchos problemas, como la contaminación, que se puede dar por muchas razones, como por ejemplo, fumar, el uso masivo de plásticos, la producción excesiva de CO2 al usar el coche para distancias ridículas, entre muchas otras cosas. Pero podemos dar soluciones a esto, como por ejemplo, ir a recoger basura voluntariamente en vez de faltar los bienes para hacer manifestaciones, no decir ni quejarse sino hacer, ir andando a lugares que estén relativamente cerca y evitar el uso innecesario del coche, reemplazar plantaciones de tabaco por plantaciones de uso alimenticio o medicinal que pueden servir para ayudar a países desfavorecidos. Estas son muchas de las soluciones a problemas que se pueden dar ahora. Es tu turno para ayudar al mundo. No digas, hazlo. ¡Gracias!